Esto que les vamos a comentar en nuestra nota editorial tiene su historia, queridos amigos. Juan Manuel Santos, el gran traidor a la causa de la República, se reunió con unos bandidos de las FARC en Cuba y desde luego acompañado Santos de otros personajes parecidos a él desde el punto de vista moral. Las afinidades selectivas funcionan y resolvieron hacer un acuerdo de paz que no consistía en paz ninguna, sino en entregarle el país a las FARC. Eso era. Y por eso el acuerdo no tenía las dos páginas que debía tener para que se dijera en ellas que esos bandidos entregaban sus armas y se entregaban en busca de una pena aminorada y de unas condiciones de reclusión X, Y o Z, sino que en doscientas y tantas páginas se les entregaba el país. Y para entregarles el país, desde luego, había que maniatar a las fuerzas militares para que las FARC hicieran lo que les diera la gana de ahí en adelante con Colombia. Y por eso las dos grandes prohibiciones de Juan Manuel Santos y de su corte de bandidos en este proceso. Primero, prohibir las fumigaciones aéreas. Claro que sí, porque el negocio de las FARC está en sembrar cocaína, en producir pasta de coca y producir clorhidrato de cocaína. Ese es el negocio. Y no había que dañárselos, sino al contrario, estimularlos. Entonces los pusieron a ellos a erradicar los cultivos ilícitos y a darles a los campesinos dedicados a esa tarea tan noble, la de sembrar coca y producir pasta para que esos campesinos no tuvieran otra alternativa o para buscarles una alternativa económica distinta a ese negocio, el mejor del mundo. Bueno, primera prohibición, la fumigación aérea. Y segunda prohibición, los bombardeos. ¡Ave María! ¿Y por qué prohibían los bombardeos? Pues porque era el gran instrumento de ataque contra los campamentos de los bandidos, porque era el gran problema que tenían los bandidos para unirse, para estar unidos y para atacar al ejército en emboscadas criminales y dolorosas como las que tuvimos que llorar. Los bombardeos les hacían daño. Las dos cosas fundamentales en las que estribaba el poder punitivo y el poder militar de la nación en contra de estos sinvergüenzas. La fumigación y los bombardeos. Entonces, prohibidos los bombardeos. La fuerza aérea queda de adorno, metidos los aviones por allá en unos hangares para que se pudran y de pronto sacarlos a paseo el 20 de julio o en otras fiestas patrias. Bueno, ¿el pueblo colombiano qué dijo? Dijo que no, dijo que no. Ahora recordamos, como recordaremos siempre, las palabras de Humberto de la Calle antes del proceso de que se definieran las urnas, utilizando el gobierno, todos los instrumentos, todos los posibles para ganar con el sí. Bueno, ¿qué dijo de la Calle? Dijo, la cosa es muy sencilla. Si el pueblo dice no, se acabó el proceso de La Habana. Ah, y el pueblo dijo no. Y no se acabó el proceso de La Habana. Y este de la calle que tiene la palabra que todos sabemos que tiene, no volvió a recordar aquellas en las que decía que si el pueblo decía no, se acababa el proceso con las FARC en La Habana. Desde entonces, la Fuerza Aérea se acalló en Colombia. La dejaron reducida a la nada. No sabemos para qué seguía habiendo generales de la Fuerza Aérea y coroneles de la Fuerza Aérea y pilotos de la Fuerza Aérea. ¿Para qué? De pronto para trasladar heridos o para hacer actos humanitarios en alguna región del país por inundaciones o por alguna peste o por algún problema colectivo o individual. No servía para nada. La Fuerza Aérea desapareció. Hasta que volvió a aparecer con el bombardeo al campamento del Cucho. El Cucho, uno de los peores criminales de Colombia. Uno de los hombres esenciales en la conformación de las nuevas fuerzas que están destruyendo la república. Ah, pero es que en el campamento del Cucho había menores. Podía haber menores y podía haber religiosos y lo que fuera. Era un objetivo militar legítimo y como tal se bombardeó y el Cucho cayó. No, que era de lo que se trataba. Destruir esa organización nefanda para los intereses del país. E inmediatamente cayeron sobre la Fuerza Aérea. ¡Claro que sí! Todos estos comunistas, todos estos mamertos, saben dónde les talla el zapato. Porque es a ellos a los que les talla el zapato cuando la Fuerza Aérea obra en cumplimiento de sus deberes para rescatar la paz en Colombia. Y entonces atacaron a la Fuerza Aérea. Y, oh sorpresa, el gobierno nacional se rindió e inició una investigación. Válganos Dios. No contra las FARC y contra lo que llaman las disidencias por haber reclutado menores y tenerlos al lado del Cucho, sino contra la Fuerza Aérea que cumplió su misión. Y desde entonces la Fuerza Aérea se había silenciado. Hasta ahora, cuando en buen momento, el señor ministro de Defensa ordena que se haga un bombardeo contra uno de los más terribles bandidos que azotan a Colombia. Y entonces vino el bombardeo. Y en el bombardeo pasa lo que pasa en los bombardeos. Entonces, hay destrucción, hay muertos, hay heridos. No sabemos si el bandido este quedó herido o si fue dado de baja, que es lo que todos desearíamos que hubiera ocurrido. Pero ahora viene el gran disparate. ¡Ave María! Pero es que no averiguaron si había menores en los campamentos. ¿Por qué? Porque si hay menores en los campamentos de las FARC, ¿Entonces no se pueden hacer bombardeos? El señor Restrepo y todos estos pensadores del nuevo derecho internacional humanitario que prohíbe bombardeos donde haya menores, ¿entonces están en la tarea de perseguir otra vez al ejército y de perseguir otra vez al gobierno? No, mil veces no. El señor ministro de Defensa tuvo razón. Actuó legítimamente. El gobierno hizo lo que tenía que hacer. Y que lo repita mil veces. Bombardeos contra todos los campamentos de estos bandidos. Porque es en la fuerza aérea donde descansa el poder de ventaja que tiene la nación sobre los bandidos que tienen el manejo del territorio, que tienen las mejores armas, que tienen la mayor cantidad de dinero. Hay que combatirlos y combatirlos desde el aire. De manera, queridos amigos colombianos, vamos a rodear al gobierno en esta decisión impecable que se tomó para bombardear este campamento de Gentil Duarte. Es una decisión impecable desde todo punto de vista. Lo único lamentable sería que no hubiera caído Gentil Duarte, lo que no sabemos todavía. Pero cayeron bandidos. Bandidos que tenían armas en la mano. Bandidos que estaban listos para matar soldados colombianos y para aterrorizar a la población colombiana. En buena hora. Y que vengan más bombardeos. Que vengan más ataques a estos bandidos que con las armas en la mano quieren destruir la república. ¡Alto ahí, caballeritos! Decía Juan José Neira a unos bandiditos que en las calles de Bogotá querían poner en peligro las instituciones. ¡Alto ahí! ¡Alto ahí! Bandidos de las FARC y narcotraficantes. Porque llegó la hora de los bombardeos. Porque llegó la hora de las fumigaciones. Porque llegó la hora a las grandes rectificaciones. A ese maldito proceso de paz de Juan Manuel Santos y sus amigos de las FARC.